¿Qué son las bases de datos en las bibliotecas? Una base de datos es una colección electrónica de información organizada para que los usuarios puedan realizar búsquedas sobre un tema en específico, un artículo o un libro. Esto se puede hacer de diversas formas, a través de palabras claves, temas, autor, título, año de publicación, entre otras. Las bases de datos contienen una variedad de recursos que incluyen journals, revistas, libros electrónicos, periódicos y material de referencia. Los artículos que se encuentran en las bases de datos ya han sido evaluados para su fiabilidad y credibilidad por expertos y editoriales correspondientes a la disciplina. Las bibliotecas de Northern Essex Humanity College proveen acceso a más de 60 bases de datos. Algunas bases de datos contienen información sobre varios temas, como lo es Academic Search Premier, mientras que otras proveen información sobre temas especializados como lo son SINAL, la cual abarca temas de las ciencias de la salud. ¿Por qué utilizar una base de datos de biblioteca? Algunos de los beneficios que ofrece el uso de las bases de datos contempla que la información que se encuentra en las bases de datos no siempre puede ser recuperada realizando búsquedas a través de la Internet. Las bases de datos de las bibliotecas de Northern Essex Community College incluyen información pertinente a los programas y cursos que se ofrecen en Northern Essex Community College. Las bases de datos proveen artículos académicos, los cuales han sido evaluados por pares y escritos por profesionales de sus respectivos campos. A su vez, las bases de datos ofrecen herramientas para crear fichas bibliográficas. Así es como puedes acceder a las bases de datos de las bibliotecas de NECC. Una vez te encuentras en el portal de la biblioteca de NECC, puedes realizar una búsqueda a través de una de las bases de datos académicas accediendo a la pestaña de Artículos o Articles. También puedes acceder a la lista de todas las bases de datos haciendo un clic en View All NECC Databases. Las bases de datos están listadas en orden alfabético. Estas pueden ser filtradas a través de temas seleccionando All Subjects en el menú desplegable.